Las personas piensan esto, va a ser un día común, nada inusual habrá hoy, nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación o de aniversario o de promoción, o un día en el que te retires o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo, el día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados, pero para los que esperan la venida de Jesucristo va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento. Los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1.7 dice, Y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? O a Herodes. O al sumo sacerdote. O a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos. No se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí Él viene en las nubes y todo ojo le verá. También los que le traspasaron. Y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por Él. Incluso las personas que lo traspasaron. Incluso las personas que idearon su muerte van a verlo. Y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en 1 Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1.11 dice, Este mismo Jesús, quien vendrá, vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube. Creo que fue una nube de ángeles que vino a escoltarlo de vuelta al cielo. Porque había ángeles que vinieron cuando Él nació. Lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección. Y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. Y sabes, antes de que una gran obra de arte, como una estatua o una pintura, sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando. Tal vez sepan su ubicación. Pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación. Y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido. No está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro, en Primera de Pedro 1.8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y... Y... Frente a frente. Y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí. Y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales un hombre se presenta, en muchos países orientales presentan al hombre el día de su boda con su esposa. La primera vez que Él ve a la esposa es el día de la boda. Ella está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para Él. Para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dicen las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga como trueno en el cielo, como un rugido de trueno? Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra. Pero va a hacerlo y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido. Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor. Pero también es un Dios de justicia. Y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, Una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa. Es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podrías ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje, y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder, y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego, o porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación, un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación. Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En Segunda de Tesalonicenses 1.7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas, y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos. Y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo, ven a traerme un poco de agua. Solo toca mi lengua con agua. Y por favor, ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible lo que sea el infierno. Es una separación de Dios. El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor. Pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos. Que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección. Que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Pero, verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Lann Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Burroughs y su esposa Billie y... Y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por seis meses. Y toda la ciudad estaba casi en ruinas. Pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Y Sir Christopher Lann Wren la diseñó. Dentro de la Catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Lann, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección, seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá, es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie, a nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso, no lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña. Y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo? Y el final del mundo, o los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen. Solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales. ¿Y cuáles son las señales que veríamos? ¿Y cuáles son las señales que él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial, dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron en los cambios que hubo el año pasado. Y este, la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas. Y muchas personas hoy enseñan que somos Dios. Todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas. Y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500 mil personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India. Y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción. Cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. Sí. No voy a ir a eso esta noche porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado. Y así es. Es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y es, oh, aviva el fuego. Eso pasa. Y nos inquirimos. Los valores morales desaparecieron completamente. Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6 mil terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20 mil personas cada año. En Armenia, en 1988, fueron 25 mil. En Irán, hace unas semanas, fueron 50 mil. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro, dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente. Deberían estarlo porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar. Una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió. Y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios acudirá a los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro, no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos. Porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento. Otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas dos noches. Que más de dos mil personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado. Y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Si vienes en autobús, te esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven. Rápido. Cuando estés enfrente, les diré unas palabras. Voy a orar con ustedes. Les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Solo levántate y ven. Ahora. Desde aquí y en todos lados. Sin más confianza, que en tu amor, la palabra de Dios promete que podemos estar seguros de que un día estaremos en el cielo con Dios. No solo tener la esperanza o el deseo de ello. Hoy tú podrás estar seguro de tu hogar eterno. Toma un momento para comunicarte con nosotros a través de nuestra página web. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Y recuerda, Dios te ama. Los que han estado viendo por televisión pueden ver que cientos de personas vienen aquí, en la Knickerbocker Arena, en Albany, Nueva York. Es maravilloso este cuadro. Y Ralph Bell, quien ha predicado noche tras noche, antes de que yo viniera, ha visto a cientos de personas llegar a Cristo cuando él predicó también. Hay una gran hambre espiritual y un gran movimiento del Espíritu de Dios. Te pido que recibas a Cristo en tu corazón, donde sea que estés. En tu casa, tal vez en un club o tal vez en un cuarto de hotel. Puedes decirle que sí a Cristo. Dios te bendiga y te ayude a tomar ese compromiso esta noche. Y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. El día en que Jesucristo vuelva, ¿será uno de temor y conmoción o será de gran gozo para ti? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Estás seguro de que Dios te recibirá en el cielo por toda la eternidad? Dios te ama. Él quiere que estés seguro. Puedes estar seguro ahora mismo. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, responder a tus preguntas y orar. ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!